hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini vuestro canal bueno acaba de terminar el partido de españa ha ganado 3-1 a kósovo por supuesto que tenemos siempre vídeos después de los partidos de españa ha habido grandes sorpresas como la derrota de alemania en casa ante macedonia por ejemplo la victoria de no sorpresa pero la victoria de inglaterra contra polonia lógicamente esos partidos aún no los he visto si veo alguno mañana tendréis algún vídeo alguno de ellos pero evidentemente he comentado en copia el partido de españa y hay que hablar del partido de españa contra kósovo y quiero hablar del partido y fundamentalmente de hacia dónde camina españa han sido tres partidos casi podría incluso hablar de los tres a la vez han sido tres partidos en los que españa ha dejado muchas dudas ha dejado muchas dudas tres partidos muy poco brillantes en mi opinión de la selección española que al final de verdad que todas con siete puntos y líder de grupo y españa en un grupo que no parece demasiado complicado a ver qué pasa contra suecia pero españa no ha estado bien españa no está bien la sensación es que falta sólo un partido contra portugal amistoso y luego ya llega la eurocopa y las dudas están ahí los jugadores son buenos por supuesto pero las dudas están ahí que vamos a entrar un poquito de todo esto pero bueno vamos a analizar un poquito también lo que ha sido el partido amigos de mundo maldini a ver vamos a hablar primero de lo que ha sido la selección española que ha jugado así con una y que ha cometido un error muy grave en el gol marco llorente y garcía íñigo martínez y jordi alba luego busquets pedri coque ferrán morata y dani olmo luego hablamos un poquito algunos jugadores más en particular o igual mañana también podemos hacer un vídeo hablando un poco ya más en general de lo que ha sido la selección española estos tres partidos un poquito más en general para luego ya pasar directamente a hablar de la de la de la champions de la liga etcétera etcétera no y luego el kosovo que ha salido así con defensa de 3 ha cambiado el dibujo habitualmente juega con defensa de 4 ha metido defensa de 3 seguramente para igualar un poquito lo que hizo lo que hizo por ejemplo grecia pero bueno ucani el del torino en la portería con boyboda dresevich y alit y luego cololi por la izquierda jader joray por la derecha con halimi que ha hecho un gran gol más allá del error de simón y luego creció ceneli que ha estado la verdad que muy bien sobre todo la segunda parte ha sido de lo mejor del de de kosovo rasica y muriki yo decía la transmisión de cope y lo digo aquí otra vez que kosovo es un equipo que tiene digamos que futbolistas por lo menos de más nivel en cuanto a los equipos en los que están es decir kosovo tiene una serie de jugadores que juegan en equipos superiores a lo que son los georgianos o incluso son los griegos sobre todo los georgianos pero es un equipo que ha sido más blando porque ha sido un poquito más valiente ha ido arriba un poquito a presionar a veces y ha dejado es decir españa ha atacado mucho más cómodo contra kosovo que contra grecia y que contra georgia que de los tres ha sido el equipo que más complicaciones lado de la selección española pero aún así ha sido un equipo blandito y que ha dejado mucho espacio atrás y españa no lo ha terminado de aprovechar ha tenido bastantes ocasiones de gol ha podido sentenciar antes del partido pero españa no yo creo que no ha estado bien dani olmo yo creo que es uno de los jugadores que mejor va a aprovechar estos tres partidos o por lo menos los dos últimos ya no sólo por los dos goles que ha marcado que el día ha sido un golazo sino por por la sensación de que se puede entender que confía en el luis enrique porque juegan varias posiciones y al final yo no se puede adaptar bastante bien al costado izquierdo porque luis enrique veremos sean su fati llega a la eurocopa que tiene pinta de que no lamentablemente tiene pinta de que en su fati no se puede contar con él para la eurocopa brian hill yo creo que está un poquito verde todavía para la selección hoy de hecho no ha estado ni convocado así que yo creo que al dani olmo al final le puede encontrar el espacio luis enrique en la izquierda y ahí es donde la he encontrado con jordi alba que para mí vuelvo a insistir no se enfadir los hinchas del valencia para mí es titular indiscutible en la selección española y lo ha sido los dos últimos partidos el jugador que ataca el espacio mucho mejor y que hace bastante daño aquí tenemos a los dos jordi alba y daniel dolmonesa en ese costado izquierdo atacando por ahí pedri también pueden hacer bastante años pero bueno mañana mañana voy a hacer un vídeo hablando un poco de lo que es de lo que es la selección española en general de lo que nos ha dejado un poco yo diría que haciendo las notas podemos hacer incluso las notas de todos los jugadores de españa de estos de estos partidos de toda la convocatoria es un tema que podemos hacer vamos a hablar un poquito del partido el partido españa lo ha dominado con mucha claridad otra vez ha sido llorente lateral derecho cosa que no se puede entender del todo ferrán ha fallado mucho pero ha marcado este gol que ha sido el 2-0 que ha terminado por sentenciar el partido con este 2-0 ferrana y ya prácticamente el partido se se terminó se terminó el partido para para la selección kosovar aunque verá que luego se metió con ese gol con ese error de yñigo martínez que también tenemos que hablar un poquito pero bueno llorente sin es verdad que atacado mucho más el espacio y en un partido que españa ha dominado tanto ha jugado más arriba no fue como con con grecia que subió subió poco al ataque hoy sí que ha jugado más arriba pero aún así tampoco ha participado tanto del juego de las combinaciones de la selección española ahí está dani olmo y jordiano la foto que veíamos antes llorente y dani olmo a ver me quedo con algunos momentos de pedri en el partido pedri sin hacer un partido brillantísimo yo creo sinceramente que pedris está ganando el ser titular en la selección española tiago prácticamente no ha jugado en estos partidos en estos tres partidos ha jugado muy poquito no se titular en ninguno de los tres y yo en esa posición como interior y también a canales hoy ha vuelto a jugar pedri segundo partido como titular creo que empieza a confiar bastante en pedri porque tiene mucha movilidad y porque españa quiere circular bastante la pelota y porque además ante equipos importantes que no han sido estos tres pero ante equipos importantes con el barça ha demostrado su capacidad de trabajo y creo que eso le puede dar un plus para para jugar más en la selección por lo demás ferrán confía en él por la banda derecha ha hecho el gol ha estado relativamente bien pero ha fallado demasiado en los últimos metros y eso no se lo puede permitir danielmo el mejor de los dos últimos partidos para mí en la selección una y simón bueno una y simón casi no ha tenido trabajo y ha cometido un error muy grave porque a ver es un error de concentración de un partido que ya habéis ganado probablemente seguramente todo eso le afecta pero lo que ha hecho en el gol de luego hay que meter donde ha metido el gol halimi pero lo que hace no lo puede hacer una y simón a salir con la pelota controlando por ahí tocando un poco un poco se ha vestido de higuita no una y simón y eso no eso no creo que en un partido de este nivel no lo puede hacer quiero hablar también del tema de ramos al final para terminar este es el gol por cierto de danielmo bueno lo voy a comentar ya está coque que es cuyo partido tampoco es que me haya entusiasmado sinceramente el partido de coque morata así que a ver españa no tenía nueve porque llenar moreno que luego ha marcado un gol por cierto pero estaba lesionado y sólo ha jugado media hora hoy y lógicamente el único 9 que estaba disponible era morata por eso ha jugado a jugar los tres partidos morata a jugar los tres partidos morata españa necesita un 9 incluso cuando juega llenar moreno también va a necesitar un 9 españa eso no me cabe demasiada duda ahí está el gol de ferrán bueno con el tema de sergio ramos a mí a ver sergio ramos es un mito de la selección española por supuesto pero lo de jugar hoy cinco minutitos ahí para ser una vez más internacional un poco yo creo que se lo puede ahorrar pero yo creo que va a batir el récord de lida y con total seguridad sergio ramos entonces un partido en el que no estás para jugar porque no está jugando ninguno de los dos últimos cinco minutos en un partido ya resuelto con 3-1 contra kósobo bueno yo sinceramente me da la sensación de que es algo que podía que podía haberse ahorrado la selección es mi opinión muy personal y muchos no estaréis de acuerdo al final cuenta como una internacionalidad más que es algo que es de lo que se trataba evidentemente para jugar esos cinco minutos pero no sé no no termino de verlo del todo del todo bien la verdad si juega juega y si no juega no juega pero cinco minutos un poco ahí sabiendo para lo que es pues no lo sé la verdad no no sé si la selección es algo más que todo eso y sergio ramos lo va a hacer lo va a batir ahí tenemos a dani olmo que insisto ha sido de lo mejor de la selección de estos días el partido no deja mucho más hablaremos también de ñigo martínez en el vídeo de mañana de si puede quitarle el puesto a pau torres porque sergio ramos salvo que esté muy mal debería ser titular en los partidos importantes y al final un triunfo 3-1 para españa y son tres partidos que han dejado a una selección española con muchas dudas con muchas dudas mañana lo comentamos más en profundidad porque hoy era un partido más un vídeo sólo para el para el partido pero pero bastantes dudas en la selección española españa 3-1 creo que me dará tiempo a ver el partido de alemania es el que hacerlo seguramente completo el partido de inglaterra polonia y luego ya nos centramos en la liga otra vez en la liga en la champions ya tenemos una entrevista que os va a gustar muchísimo nos va a encantar seguro en la liga en la champions en todas las miniatras de champions los partidos que voy a comentar en movistar aquí tendréis un montón de vídeos aquí en vuestro canal en mundo maldini de momento bueno esto es un poco la sensación al final los puntos están ahí son siete puntos en tres partidos pero españa desde luego el juego de momento no lo tiene el estilo sí pero el juego creo que todavía no por lo menos la velocidad de balón de circulación la mayor profundidad creo que españa todavía le falta mucho un abrazo amigos de mundo maldini chao 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 chao